En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor de Dios Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. El arte musical, cuando se usa en los gritos sagrados, tiene por fin principal la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Y por eso el sonido del órgano se convierte en un signo eminente del cántico nuevo que se nos manda a cantar a Dios. Bendigas. 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 Y resulta que un canto de la misa, un salmo reconsorial, un versículo de ese salmo, la antífona, el zao, cualquier momento musical, instrumentalmente una pieza de órgano, te puede elevar el espíritu. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.